Otra información, diversos temas han sido abordados por los integrantes del equipo de transición para avanzar en el proceso de intercambio de información. No se descartan nuevas reuniones. El equipo de transición encabezado por el vicepresidente de la República, Alfonso Fuentesoria, abordó el tema de la discriminación racial, avances en seguridad y desarrollo urbano y rural. La presentación y en cuanto a las posibles modificaciones o prioridades, como son muchas, pues la Secretaría de Planificación ha hecho un ordenamiento en niveles y se ha recibido peticiones concretas para que algunos que habían sido colocados en el nivel 2 de prioridad pasen al nivel 1. Se ha tomado nota de ello. La secretaria estará dialogando con las personas que lo presentaron para conocer los argumentos y la posibilidad de hacer modificaciones existe. No hay demasiado tiempo, pero fueron atendidas las presentaciones en ese sentido. Ecaterina Parrilla, a cargo de CEGEPLAN, dijo que dentro de las dimensiones del proceso de transición se han abordado todas las demandas ciudadanas. Esta aclaración se realizó debido a que los titulares de Educación y Conred solicitaron priorizar sus carteras en el proceso. Dentro de cada una de las dimensiones, que son cinco, adentro de ellas hay una subcategorización si la prioridad responde a alguna situación de litigio. Hay algunos litigios internacionales que tienen que ver sobre todo con algunos casos de discriminación y con temas de tratado de libre comercio. Esa información está a detalle en cada una de las fichas a las cuales ustedes pueden acceder en la página.